Si estuvieras conmigo, no existiera mi llanto Me lastima la noche y recuerdo el pasado Todo lo intenté, busqué otro amor desesperada Salí de fiesta ilusionada, me pegué de la botella Y pensé ponerme bella, para qué si ya no estás Si ya no estás Ven, dime que volverás Porque si tú no estás El dolor me va a matar Ven, dime que volverás Porque si tú no estás El dolor me va a matar Me va a matar Y el que juega que lo extrañe, se arriesga que lo olvide Ay, señor cantinero Sírvame un trago doble Que yo estoy Que yo estoy Que me muero Por ese poco hombre Voy a amanecer Voy a amanecer Dime que volverás Dime que volverás Porque si tú no estás El dolor me va a matar El dolor me va a matar Me va a matar Y el dolor me va a matar Y el dolor me va a matar